Hola chicas Hola chicas, bienvenidas a un videito este video es en tamaño real no le adelanté lo que vamos a hacer es una preparación para principiantes de nuestras uñitas para aplicar ya sea acrílicas o gel como ven aplique este como aceitito ablandador lo conseguí en Salis es un ablandador de cutícula pero ustedes pueden aplicar un aceitito de coco nada más es para darle un poco de hidratación para que después la metamos en un poco de agüita calientita la manita y la tapamos bueno yo lo tapo con una toalla para evaporar un poco el calor y que se ablande esa piel que voy a empujar con el empujador de cutícula porque muchas veces cuando lo tienen seco chicas es muy doloroso empujarles y lastimamos a nuestra clienta o a nuestra modelo yo de esta manera la dejé remojando un ratito y después como ven cubro con la toalla entonces ya se ablandó para que yo pueda empujar un poco perdón por el inconveniente ahí que no se mira tanto pero ya se borró para que ustedes lo puedan mirar igual aquí estoy empujando en este dedito como ustedes pueden observar me salió un poco de enfoque mil disculpas por eso pero ahí se aprecia como yo empujo y ya es más blandito ya está más despegado para que yo la pueda empujar y no necesitan empujar demasiado chicas solamente es muy poquito es solamente como levantar esa piel seca no es demasiado porque podemos lastimar es solamente despacio y muy muy poquito lo que se empuja después yo voy a pasar con estas puntas que vienen en las cajitas cuando ustedes compran su maquinita esta punta viene ahí y yo la voy a pasar con revoluciones muy lentas solo para terminar de arrancar toda esa pelecita muerta que se quedó que el empujador tal vez no la alcanzó a jalar y como ya está blandito esa punta se la trae muy fácil igual estoy levantando también la cutícula para poderla cortar he recibido muchísimos mensajes de que no se debe de cortar que porque eso no se hace que porque no estaba demasiado larga en mis videos anteriores donde yo les muestro estos pasos pero realmente para mi ver era necesario y como aquí lo va a hacer ustedes pueden ver como se van levantando pellejos es solamente esos pellejos y esa cutícula que levanté lo único que voy a cortar voy a tener mucho cuidado voy a tener mi herramienta muy sanitizada y limpia para poder cortar esto esta pielecita igual después de haberle cortado a ella su piel o esta cutícula no vuelvo a utilizar mis tijeras con nadie más las llevo a sanitizar o a limpiar para que yo las pueda volver a utilizar solo las utilizo una vez y no las vuelvo a usar como pueden ver ahí se está levantando porque como ya se remojó ya se ablandó entonces ya se puede levantar fácil tienen que tener mucho cuidado al cortar chicas no deben de cortar más arriba solamente lo que levantamos es todo lo que vamos a cortar deben presionar muy bien sus alicatas para poder cortar antes de jalar y porque muchas veces no corta la alicata y damos el jalón y es cuando lastimamos o hasta sangre nos podemos traer ustedes van a mirar que no le corté ni siquiera la lastimé ni rojés le dejé porque solamente estoy cortando la piel levantada que cuando yo limpasé la punta esta que venía en mi drío yo la levanté y fue lo único que estoy cortando no estoy cortando más arriba ni nada igual si ustedes miran que su clienta tienen cueritos levantados hay que removerlos para que nuestro manicure se mire más bonito y no nos quede este sucio o mal hecho yo a mí me gusta cortarlo como les digo lo corto con mucho cuidado tal vez reciba muchos comentarios regañándome pero como les digo este era para mí era necesario es mi manera igual ustedes consulten con un experto no me hagan caso ustedes consulten un experto es mi manera y la estoy exponiendo es lo que a mí me ha funcionado para que mis uñas me duren mucho más tiempo porque de dejarlo allí se levantan aquí les voy a mostrar que voy a utilizar un barrilito nuevo también lo hago con todas mis clientas este barrilito es de grano fino y lo voy a utilizar con revoluciones muy lentas para limar mi uña y prepararla para el deshidratador y para el primer y después su acrílico quiero mencionar que en este video no voy a enseñar ningún set ni voy a enseñar ningún diseño solamente la preparación en mi video del miércoles estaré mostrándole el set que realicé en estas manitas y muchas gracias amiga Rachel por haber venido a mi casa tu casa a prestarme tus manitas y quiero darle mandarle un saludo muy especial a tu niño chino saludos chino y gracias por mirar mis videos así que aquí está mi pequeña propuesta de manera en la que yo me ha funcionado a mi y yo se las traigo a ustedes aquí estoy limando muy muy cerquita de piel con mucho cuidado para traerme si acaso se me haya quedado por ahí un cuerito o alguna algún pellejo yo poderlo arrancar con la lima pero como pueden ver este video no está adelantado lo estoy haciendo muy muy despacio y con mucho cuidado y la primera pasada que yo doy es muy cerca de cutícula para limpiar muy bien esa zona y evitar ese levantamiento que todas queremos evitar así es como yo lo hago y también es bien importante chicas que ustedes usen un deshidratador y un primer porque el deshidratador es el anivelador que va a hacer que su pH no suelte tanta grasa en la duración de sus uñas para que no se desprendan tan fácilmente también yo les he recomendado que lo pueden hacer ustedes con alcohol y acetona actual hace poquito miré un video de mi hermosa amiga Chio que su canal enseña como prepararlo cada quien tiene su manera ella explica esa y muy buena también donde es mitad acetona y mitad alcohol en una botella y también es muy buena para deshidratar chicas otro consejo que les quiero dar es que cuando vayan a pegar sus tips no les queden cortos para que no quede uña por fuera porque por ahí pudiera introducirse el agua cuando ustedes se mojan sus manitas y también pueden hacer el levantamiento prematuro o pues uno de los motivos para el levantamiento prematuro mil disculpas chicas era muy importante que se los mencionara yo sé que ustedes ya lo saben y quiero disculparme por esto pero sí sí traten de que sus uñas no queden ni muy grandes ni muy chiquitas eso es un paso bien importante como ahí ustedes vieron esa quedó muy grande no se puede pegar yo busco el size que le quede perfecto y en caso de que no lo sea agarro mejor uno más grande y le limo un poco a los lados pero sí sí tomen en cuenta mucho este consejo y igual también no peguen sus uñas levantadas muchas veces nos quedan los huecos porque a mí me pasaba y me quedaba el hueco por debajo y me quedaba la uña levantada otro tip que les voy a dar yo aquí ya fuera de cámara apliqué mi deshidratador y mi primer no lo quise mostrar porque no quiero que se vayan por una marca ustedes están en diferentes lugares del mundo y ustedes pueden utilizar lo que tengan en la mano les va a funcionar este otro tip que yo les quiero dar es que apliquen una capita muy delgadita de acrílico cristal para que ustedes aseguren su trabajo porque al soltar la mano de la clienta ella puede agarrar el celular o puede rascarse no sé la cabeza o algo agarrarse su cabello y otra vez puede volver a agarrar grasa que no es lo que queremos chicas nuestras uñas ya están deshidratadas y limpias y al momento de que ella toque su cabello su cabello tiene grasa entonces se le vuelve a transmitir a las uñas y muchas veces por eso se les levantan así ustedes no suelten la mano de su clienta hasta que hayan puesto esta capita de acrílico cristal y es lo que le hará también garantizar su trabajo por más tiempo yo tengo clientas muy inquietas y pues eso es lo que yo hago así que las dejo se me cuidan las miro pronto en otro videito y recuerden que el miércoles subo el diseño saludos y bendiciones está todo